El Ayuntamiento de Manilva sigue apoyando la agricultura en nuestra localidad en aras de fomentar este sector y que promueva a su vez la creación de empleo. De hecho, el alcalde y el delegado de Agricultura se reunieron ayer con un empresario que pretende explotar una extensión de tierras en el término. En relación con la idea base del equipo de gobierno sobre la necesidad de que la agricultura local esté en consonancia y en interrelación con el turismo, el alcalde de Manilva, Diego José Jiménez, y el concejal de Agricultura, Francisco Becerra, han mantenido una destacada reunión con un productor local. Este empresario ha trasladado a los citados responsables municipales su intención de fomentar los productos locales, elaborar vino y, en definitiva, sumar a la hora de este proyecto municipal. La explotación agrícola va a ser uno de los objetivos prioritarios en cuanto a expandir los productos locales, darlos a conocer y que sea una posibilidad de ganarse la vida para las personas que se dedican o se quieran dedicar a estas ancestrales labores. El primer edil manilveño ha trasladado el apoyo y la colaboración municipal a cualquier iniciativa que favorezca al sector agrícola, en este caso, y se estudiará esta propuesta para ver su viabilidad a la hora de ponerla en práctica.